de Mías o alguno de los profetas y él les dijo y vosotros quién decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella oramos un momento Señor Jesús queremos agradecer esta oportunidad que nos da Señor de estar en esta reunión especial donde hay mucho esfuerzo de nuestros hermanos cada uno viajando a los diferentes lugares para dedicar este tiempo Señor inquietud a adorarte a ti a ser enfocados en las verdades de tu palabra para regresar a sus lugares en una condición mejor en su relación contigo no queremos nada más hacer un pequeño arreglo en nuestra relación contigo sino completamente Señor regresar a ese compañerismo a esa unidad de la cual caímos Señor por lo tanto en el nombre de Jesús tenemos gran explicativa y gratitud por darnos esta oportunidad con gran alegría y ánimo Señor fijaremos nuestra atención a las verdades de tu palabra sabiendo Señor cada día de una manera más clara y nítida el poder que contiene ella para nuestras almas en el nombre de Jesucristo gracias por esta oportunidad Señor Amén Dios los bendiga a cada uno de los hermanos Gloria al Señor y queremos continuar con nuestro tema toma el librito y cómelo bueno estamos mirando ya la parte 64 queremos considerar más detalles aquí en esta edad de Smyrna más detalles que la palabra de Dios nos muestra y como estábamos leyendo ayer ciertos puntos muy importantes vamos a terminamos leyendo este el párrafo 51 de la edad de Smyrna Gloria al Señor bueno definitivamente como les digo nosotros tenemos que mirar el cuadro de la manera que es cuando Dios colocó a su iglesia la dejó de una manera gloriosa poderosa así como la primera pareja en la tierra en el Edén entonces Satanás empezó a jalarlo del mundo de perfección hacia el mundo del error a tal mundo que llegaron a los días de Noé pues no había nada bueno entonces es igual cuando Dios colocó su pareja ya en el libro de hechos Cristo y su novia Satanás empezó a jalarlo y la jaló la corrompió un poco llegó a ser Éfeso así como Eva cambió de nombre de Adán hacia Eva se da cuenta entonces desde ahí no contento el enemigo con eso lo jaló hacia una condición como es Mirna no contento fue jalándolo hasta llegar a la odisea donde completamente todo era tiniebla y ahí nosotros hemos venido si hubiésemos venido tal vez un poco antes bueno la corrupción era un poco menos hoy es la plenitud de la corrupción la plenitud de la inmoralidad que Satanás ha trabajado para traerlo y Dios nos llama a salir de todas esas funciones que ya han sido hemos nacido bajo todas esas funciones cerradas hemos nacido en un mundo tan sucio tan contaminado y Dios nos llama a salir de esta condición por eso cuando nos miramos minuciosamente es para diagnosticar nuestra realidad cual es nosotros no vamos a sentirlo porque eso son cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual con nuestra relación con Dios y eso no lo detecta a los sentidos entonces cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos dio una palabra para sacarnos de Babilonia pueblo mío salir de Babilonia Babilonia es una guarida de todo espíritu inmundo a besos y aborrecible y en medio de eso está tan contaminado tan sucio el mundo de mi pensar yo tengo cuando miro esas cosas y lo creo la Biblia entonces yo me acerco a la palabra de Dios con ese deseo quiero ser limpiado porque definitivamente ha de estar tan sucio mi pensamiento ha de estar tan sucio y tan contaminado y tan distorsionado mis objetivos mis motivos mis metas y todo ello el mundo de mi deseo todo ello ha de estar tan sucio que ni sé el límite de su suciedad pero por la palabra de Dios yo empiezo a mirar todas esas cosas que están han tomado lugar en cada uno de los seres humanos que hoy están en la tierra y entonces de esa manera ellos pueden lograr ser un testimonio para el Señor es exactamente igual cuando allá Josué en el libro de Josué el capítulo 3 observe el capítulo vamos a leer el capítulo 4 el capítulo 3 ellos están cruzando el Jordán dice el capítulo 4 del libro de Josué cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán recuerde que esta es ya la tercera fase del primer éxodo y cuando hubo un grupo de gente que no estaba temeroso llorando como 40 años atrás que es difícil y siendo negativos para la promesa sino una gente osada e intrépida y Dios les enseñó como cruzar el Jordán y cuando el arca pusieron delante y cruzaron el Jordán entonces dice cuando hubieron acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu observe este edicto especial que Dios da cuando el Jordán está siendo cruzado un río poderoso un río que impedía a que el pueblo de Dios posea su promesa en una defensa del cananeo entonces cuando ellos están cruzando Dios dice el versículo 2 tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mandadles diciendo tomad de aquí de en medio del Jordán del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces nos damos cuenta dice el verso 5 y le dijo Josué pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo que significan estas piedras les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová no delante de los levitas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre hicieron así ¿no? nos damos cuenta como es que Dios está mostrando la realidad cuando ellos van a entrar a su tierra se da cuenta que hay ciertas piedras donde el arca va a llegar donde ellos van a ponerse dentro del Jordán en lo más fuerte del Jordán en lo más profundo en lo más poderoso porque el Jordán significaba muerte el Jordán es tipo con todo el poder del pecado sobre el ser humano que el diablo puede tener ¿sí? entonces cuando pero habrá un pueblo que atravesará esas cosas que todas las aguas los dos del Jordán que todo ese poder pecaminoso están cubriendo esas piedras esas piedras nunca han visto un mundo diferente esas piedras siempre han estado adentro por más que el Jordán bajaba siempre en su parte central las aguas seguían corriendo que siempre han estado ahí bajo ese poder del Jordán bajo el poder del pecado bajo el poder de la muerte por el mundo del pecado un día el arca sin esperanza que estaban sin opción de vivir en un mundo diferente tal vez resignados a quedarse que toda la vida el Jordán los inunde toda la vida estar en medio de ese mundo de pecado pero un día el arca de Dios el arca la palabra de Dios iba a llegar iba a abrirse paso en ese mundo pecaminoso de lo cual es Apocalipsis 18 Babilonia Aleluya y cuando el arca iba a llegar el poder del Jordán se iba se iba detener y que es esas piedras a los cuales llegó el arca las que tenían más o menos opción de poder salir algún día esas piedras dijo deben salir deben salir de ese mundo del Jordán al mundo donde van a hospedarse los hijos de Dios con el arca de Dios Aleluya como un testimonio como un testimonio de que Dios haría un día eso eso no es solo una historia eso no es nada más un montoncito de piedras y esas piedras que significa solo un testimonio de piedras si es que esas piedras son piedras diferentes son piedras que estaban bajo el dominio del pecado bajo el dominio de la muerte bajo el dominio del Jordán pero el arca los visitó y han salido y son testimonio del Jordán consumido bajo el poder del negativismo bajo el poder de la inmundicia bajo el poder del pecado bajo el poder religioso si el arca llega Aleluya si el arca llega a usted Aleluya nunca más las aguas del Jordán pasarán sobre usted Aleluya usted estará en ese campamento como testimonio para el pueblo de Dios Aleluya donde nadie miraba en esas piedras nada valía igual nuestras vidas puede haber sido gente que nadie le consideraba nada importante nada indispensable nada que ver pero si el arca llega a su vida la palabra de Dios llega a su vida Dios le hará a usted un testimonio Aleluya por siete edades de la iglesia por dos mil años el diablo ha trabajado desde Éfeso desde allá atacó la edad apostólica y colocó en Éfeso desde allá ha trabajado años y siglos y edades para asumir al pueblo en la más grande inmundicia bajo el poder de la muerte para decirle nunca saldrás de aquí y no hay forma lógicamente no había no había aferso humana que lo saque de ahí no había forma de salir de ahí pero un día iba a llegar aquel poder sobrenatural aquello que no era posible aparentemente pero Dios lo iba a ser posible para ellos piedras libres del Jordán piedras fuera del Jordán salir de Babilonia pueblo amigo aleluya Dios haciendo una promesa dejando esas cosas en su palabra para darnos esa opción eso no era la primera fase saliendo de Egipto no era la segunda fase quedándose en el desierto era la tercera fase entrando a la tierra aleluya era después que el profeta salió fuera de escena pero un pueblo con el mensaje de su profeta aleluya aleluya un pueblo con el mensaje de su profeta yendo más allá de lo posible yendo más allá de la fuerza humana fuerza humana no lo podía pasar no había poder humano pero canalizando sus vidas con el poder del cielo aleluya como es que lograron entender las claves para tener acceso al poder donde ya no hay quien los detenga con ese poder el pueblo de Israel ya no puede ser detenido el Jordán no los puede detener muros de Jeonilco no los puede detener cananeos no los pueden detener llegan a ser un pueblo como jamás se ha sido aleluya que promesas hermano que claves en la Biblia por eso leemos a Jesús dijo yo dijo Jesús edificaré mi iglesia mira dijo tú eres Pedro que es de la palabra griega Petros que significa piedrita pequeña tal vez eres una piedrita tal vez estás inundado dentro del Jordán pero yo edificaré mi iglesia y las puertas del Jordán las puertas de la muerte las puertas del infierno nunca más prevalecerán contra ella aleluya se da cuenta la promesa por eso cuando usted ve el diablo va a buscar hacerle recordar es que tú siempre has sido un perdedor tú siempre has sido así tú siempre has sido así pero si el arca llegó a mí las cosas van a cambiar aleluya si la palabra llegó a mí las cosas van a cambiar no por mi fuerza oh no por fuerza no por ejército pero por mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos que promesas que expectativa para nosotros y eso es lo que Satanás busca tapar busca convencer a la gente hacerlo mirar por la esfera de la lógica por la esfera de lo razonable por la esfera de lo posible busca porque la vida cristiana real está fuera de lo posible está fuera de la lógica está fuera de lo razonable se da cuenta en toda la biblia muestra que la forma en la que los hijos de Dios van a heredar su promesa no es por cosas naturales cuando Abraham y Sara van a tener el hijo de la promesa no es fuerza natural no es una edad normal no es una edad posible no es una capacidad posible no son fuerzas posibles todo fue sobrenatural cuando ellos van a cruzar el Jordán es sobrenatural cuando van a derribar los muros de Jericó es sobrenatural cuando van a pelear los guerreros para favor de David es sobrenatural aleluya todo era un poder sobrenatural Jesús dijo modificaré mi iglesia sobre esta roca sobre revelación sobre el poder esa fuerza sobrenatural y eso es lo que Satanás trabaja sobre todo en esta edad de Esmirna para que el pueblo de Dios se resigne y acepte una vida natural un cristianismo natural un cristianismo posible entendible y razonable nada más limitado y atado a la fuerza natural y en Esmirna se logró eso y de Esmirna para acá se bombardeó y el cristiano ya no luchó se resignó y dos mil años por eso somos llamados a emprender acciones que nunca se ha visto que serán nuevas que nunca han estado en escena porque volver al principio son dos mil años que ya nunca hubo esto son dos mil años que la iglesia no caminó de esa manera entonces cuando nosotros leemos aquí y es ahí donde vamos a ver estamos en el párrafo 51 de la edad de Esmirna dice cuán trágico fue eso ellos no reconocieron que cuando le estaban pidiendo que Dios les dejara ser como el resto del mundo observe si el profeta está hablando de que aquí con que está comparando Esmirna dice que tiempo es el de Esmirna mire mire lo que el profeta está leyendo aquí primera de Samuel primera de Samuel el profeta dice que trágico fue que le pidieron al profeta ser como el resto del mundo y el profeta dice eso es lo que tomó lugar en Esmirna Satanás bombardeó al pueblo de Dios ser como las demás naciones ese sentir ese pensar aquí en en el versículo 4 del capítulo 8 de primera de Samuel primera de Samuel capítulo 8 podemos mirar estas cosas capítulo 8 versículo 4 dice esto entonces los ancianos de Israel o sea los predicadores se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel el profeta porque recuerden el mensaje del profeta de Samuel es paralelo al mensaje del séptimo ángel porque el mensaje del profeta Samuel trajo a escena el reino de David y a ese le siguió el milenio tipificado en Salomón a este mensaje traerá un resultado el reino de Dios de regreso en el pueblo de Dios porque eso es lo que se perdió tres cosas si se arruinó la pareja la novia el novio y el reino el novio fue restaurado en Cristo la novia se restauraba y lo siguiente es el reino el milenio entonces vinieron a Samuel dice y le dijeron verso 5 he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos ¿no? ¿cuál fue la excusa? que los hijos de el profeta o los que los predicadores del mensaje ¿no? supuestamente los seguidores del mensaje de ese timón que los hijos no andan ¿no? no andan como ningún predicador hace las cosas bien entonces bueno tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos un rey que nos juzgue escuche como tienen todas las naciones observaciones observa ese lenguaje todas las demandaciones nada más ya dice tú está bien pero pero tus hijos ya no ya entonces la gente no niega que el profeta pero se resigna porque empiezan a ver que los hijos del profeta ¿no? los el resultado del mensaje ministros empezaron a mirar que no están caminando las cosas bien entonces el diablo se aprovechó de eso ¿para qué hace el diablo fallar predicadores? para que el pueblo entienda seamos como los demás tengamos una vida como los demás es normal entonces el profeta toma esta escritura aquí en la edad de Esmirna en la edad de Esmirna y leamos para que ustedes vean el párrafo 50 le dijo Samuel ven ellos no te han rechazado a ti sino me han rechazado a mí para que yo no gobierne sobre ellos entonces el profeta dice el párrafo 50 cuán trágico fue eso ellos no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo lo estaban rechazando a él ahora esto es algo poderoso de considerar cuando nosotros ve usted dice nada más queremos ser como el resto del mundo entonces dice ¿qué pasaba? eso es rechazar a Dios cuando ellos le pidieron ser como el resto del mundo es rechazar a Dios entonces cuando nosotros dice nada más dice el profeta la única diferencia es que somos igual que el mundo con la única diferencia que tenemos el nombre de Dios ligado nada más después es el mismo mundo y a veces nada más eso queremos ser como el resto del mundo ser como los demás pero alguna una clave que usted tiene que entender que Jesús dijo mi iglesia no es como los demás es un pueblo que jamás será derrotado es un pueblo que las mismas puertas del infierno no pueden contra ella pero el deseo de Satanás es no ser poderoso el deseo cuando Satanás viene a bordo a una persona le dirá ¿qué? ¿quiere ser poderoso? tranquilo sea una vida normal como los demás ¿no ves? está bien está bien que sea religioso pero como los demás no seas fanático no quieras ser poderoso no quieras ser invencible no quieras ser diferente la propuesta era ser como los demás el profeta dice ¿qué trágico fue eso? ellos no sabían que le estaba rechazando a él porque Dios había ordenado que su pueblo escuche se portara diferente de los del mundo que ellos no son del mundo no se parecen al mundo no actúan como el mundo ellos están crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para ellos qué trágico querer vivir una vida a lo que el mundo llama normal pero Dios no lo llama normal a eso de la manera que ellos viven eso no es una vida normal ¿se da cuenta? eso no es normal es anormal pero para ellos dicen que es normal así lo han establecido así lo han decretado si ven a un creyente un poco ya entrando a la esfera sobrenatural fanático está loco ellos lo califican ¿se da cuenta? pero la locura está al otro lado solo que no se dan cuenta entonces entonces el profeta dice ¿cómo es que el plan de Dios para su pueblo era una vida cristiana diferente como nada nada igual al del mundo? entonces dice el párrafo 52 usted notará que la única diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios poniendo a Dios a un lado Israel era igual a todas las naciones entonces dice ¿cómo lograr ser igual a las demás? ¿cómo lograr ser igual? ¿cómo lograr no? el diablo viene y le propone a usted ese sentir ese deseo de ser igual a los demás pero ¿cómo se logra eso? poniendo Dios a un lado quitarlo de delante ponerlo a un lado ponerlo al día ¿qué tal? ¿cómo está? así bien ¿no? ponerlo a un costado no el que guía ya no el que lidera sino ponerlo a un lado ¿se da cuenta? entonces dice ponían a Dios a un lado eran simplemente hasta peor que las demás naciones entonces cuando nosotros vivimos una vida normal y natural simplemente porque le hemos puesto a Dios a un lado y sin darnos cuenta porque una persona que vive bajo tanto tiempo bajo lo errado se acostumbra a eso el ser humano tiene una característica que se adapta ¿sí? a las cosas entonces y le parece normal ya porque se da cuenta que antes era un escándalo ver a una mujer cortada del cabello póngale unos 15 años atrás oh que unos 20 años no decían ¿qué pasó? horrible y era vergonzoso tal vez o una mujer con pantalón no pues ahora más bien la que no se corta el cabello está vergonzosa ya ¿se da cuenta? ¿cómo se fueron adaptando? uy que se enterara por ahí que alguien es un inmoral uy que terrible o alguien es un ladrón qué vergüenza para la familia ¿no? pero ahora más bien es lo poderoso es la moda rápido el ser humano se adapta no le importa ¿se da cuenta? que la vida suya el pensar suyo el pensar suyo no detecta si es falso si es verdadero es como la ciencia de este mundo una bala si lo dispara la bala no detecta si es algo bueno no matarlo no entrar ahí si es algo malo sí la bala no hace eso la bomba atómica tampoco hace eso ¿se da cuenta? no detecta entonces nuestro sentido es igual nuestro pensar nuestro cerebro no detecta lo malo lo bueno se adapta se acostumbra lo acepta lo acepta a tal punto que lo toma como que así es lo acepta y empieza a moverse en ese mundo por eso que el enemigo tiene éxito entonces se ponían a Dios a un lado y de esa manera Satanás podía prosperar grandemente ¿por qué? la persona se adapta a las cosas ¿cómo lo hace? permítame leer un poquito aquí en el párrafo 41 para mirar qué táctica usa el enemigo por eso cuando usted mira algo dice es así pero si usted lo analizara bien nosotros no nos cuestionamos lo aceptamos y no nos cuestionamos ¿por qué? porque todos los hombres que lograron algo fue gente que empezó a preguntar ¿por qué? usted dice es normal es normal pongo algo arriba oye cuidado se va a caer usted sabe que se va a caer porque ya lo aprendió así lo entiende y piensa que sí es ¿no? pero hubo la gente que cambió el mundo empezó a preguntar ¿y por qué tiene que caerse? para acá ¿y por qué no se cae para allá? ¿y por qué no se va para allá? ¿y por qué no se cae para arriba? ¿por qué siempre tiene que caerse para abajo? y que no estás loco si así es así es así es pero ¿por qué es así? ¿por qué no puede ser de otra manera? no estás loco cuando de pronto oh eres un genio descubriste la ley de la gravedad descubriste el poder del calor y todo por el estilo está bien Newton eres lo máximo pero primero eres un loco porque estás cuestionando lo que así es ¿se da cuenta? uno uno ve como cosas suceden en tiempo presente pero todo lo que sucede no significa que así sea no significa que está bien solo que lo aceptamos y el cerebro simplemente se recibe acepta lo que le ponen ahí y se adapta es como el espacio usted pone algo y se adapta pone dentro del agua algo y el agua toma la forma de lo que no se hace problemas el agua rápido se toma la forma del cuerpo que entró ahí ¿se da cuenta? así es el ser humano sin Dios rápido se adapta a lo que le dan el problema que el diablo tiene con un cristiano que tiene la palabra de Dios él no se adapta a lo errado ¿se da cuenta? él cuando cuando Gedeón se encontró con Dios Gedeón recuerda eres esclavo eres perdedor nosotros somos los poderosos los madianitas tú un simple esclavo un simple prisionero cuando salió de la presencia de Dios dijo espera me rehúso ser prisionero de aquí en adelante me dan libertad o peleo me dan libertad o les hago la guerra porque se encontró con Dios porque el que se encuentra con Dios ama la libertad porque Dios creó para que sus hijos sean libres pero como trabaja Satanás de esta manera párrafo 41 dice ahora de la edad de Esmirna entonces dice ahora porque es que tenemos a una gente en la armazón de la iglesia que se está llamando judíos porque dice decía son judíos y no lo son pero porque dice porque empezó a cada porque porque se empezó a decir un dicho en la iglesia mira que usó Jesús judíos por lo tanto si eres judío eres el original si eres judío eres el poderoso ¿no? como el evangelio empezó a moverse entre gentiles sí, sí pero gentiles no empezaron por lo tanto si eres judío eres poderoso entonces dice la mayoría de la gente por verse poderosos soy judío ya está eres poderoso ya eres apóstol ya eres esto porque tan solamente ser judío entonces dice ¿por qué esta gente empezó a meterse en la iglesia en la armazón de la iglesia de esta manera y se llaman judíos? la razón es esta siendo que eran mentirosos podían reclamar cualquier cosa siendo que eran mentirosos recuerden esas cosas porque nosotros encontramos hoy la gente ah si tienes el Espíritu Santo sí, sí, sí gloria al Señor yo tengo el Espíritu Santo yo tengo esto y como no sabemos lo que es seguro lo tendrá pues ¿no? y estoy seguro que lo tengo seguro ¿no? y tal día lo recibí hasta la hora porque el profe dice que tú sabes la fecha sabes la hora que naciste de nuevo y tal hora lo recibí tal día lo recibí lo tengo anotado y uno dice seguro así será ¿no? porque no conoce lo que es esa vida pero ¿qué pasa si alguien viene con una sandía y le dice mira yo tengo un elefante como usted ya conoce lo que es un elefante y es una sandía ya no lo acepta porque ya lo conoce pero si lo repitieran toda la vida este es un elefante este es un elefante y aquí unos 30 años anda cómprame una sandía no, no dirían es un elefante miren el mundo observen cómo están las cosas así se ha sembrado la cultura así está oye anda a trabajar uy trabaja tengo que trabajar tengo que tal vez ir a la finca o tengo que arreglar estas cosas tengo que ir al taller tengo que trabajar y usted va si yo la hora de trabajar aunque no quiero pero quiero trabajar porque eso es algo que se sembró y se estableció que el sinónimo de trabajar uy es resignación es mucho esfuerzo pero de pronto está cansado y todo por el estilo y le dice vamos a jugar pelota uy ahí no dice uy usted cuando va a jugar uy tengo que ir a jugar pelota que terrible se da cuenta que no y aquí en el trabajo nada más va hace sus cosas tranquilo simple y todavía le pagan aquí al otro lado va le agarran al suelo aquí abran los brazos las piernas por ahí y todavía uy estuve jugando fue bueno el partido el estado de ánimo cuando aquí no saca nada más golpes pero se va con gran ánimo aquí es un trabajo que le da ganancia le da recursos pero se va con desánimo por eso es que el hombre vive así porque el diablo astutamente ha hecho con el ser humano lo que quiere le ha dicho mira esto es gozo esto es el inónimo de alegría si es el inónimo de alegría aunque se le agarren a golpes mira oye voy voy a boxear le van a dar una golpiza pero está bien animado la cuenta voy a pelear y todo por el estilo oye voy a correr una marazón que puede que me desmaye pero está bien animadísimo voy a correr una carrera de carros aunque puede que se accidente y se muere pero no importa él está feliz oye va a trabajar el de lunes y en eso va a ganar en lo otro está regando todo pero esa es la forma que el de Satanás ha programado y ha trabajado con la mente de la persona pero antes antes el fútbol que es algo que realmente es deporte no antes nada más se le ocurrió a unos niños por ahí empezar a patear una piedrita por ahí y el otro dijo mejor no una piedrita mejor una naranja y ya empezó el otro no mejor hagamos así de trapos o algo el otro no dijo mejor mira hagamos esto cuando de pronto oye hagamos una de cuero así y así y de pronto dijeron ¿sabes qué? esto es deporte oye si esto es deporte y como la gente empezó a ir son varios están yendo vamos a vender nuestras cosas ahí y la gente se junta y les empezó y el diablo empezó a trabajar de tal manera que ahora oh el deporte rey y que pasión de multitudes y que todas esas cosas y la gente va gasta lo que sea se arriesga puede que le cueste su vida ¿por qué? le han sembrado una mente que eso es deporte pero eso se repitió se repitió se repitió hasta que la gente lo aceptó y una vez que lo aceptó invierten en eso pagan por eso 100 millones para que alguien patele nada más una pelota y para que trabaja para ese 100 dólares no más ¿me da cuenta cuándo injusto está el mundo? porque la mente está mal de la gente ¿quién es el que se merece más? que puede que una pelotita nada más o el otro que trabaja trae producción trae muchas cosas para el beneficio del ser humano tal vez en la agricultura y todo ¿agricultor? ah no el agricultor no, no, no haz tu producto lo peor pagale de lo peor ¿se da cuenta? a uno pero que se desnuda y va a despilar por ahí medio semi desnudo a eso sí miles de dólares así está el mundo pero eso es porque la mente se programó así si alguien preguntaba ¿por qué tiene que ser así? si alguien dijera ¿por qué tiene que ser así? el que trabaja más hay que pagarle más ¿el quién más indispensable? la agricultura de eso dependemos de eso comemos y hay que pagarles bien si alguien hiciera eso con el tiempo y los otros nada más por ahí pequeñas cosas y desfilando y todo eso así su propina nada más denle ¿se da cuenta? y todo el mundo si fuera así y hubiera buena ganancia en la agricultura todo el mundo estuviera trabajando en la agricultura y hubiera alimentos pues de lo mejor no hubiera hambre no hubiera desocupación y todo por el estilo pero ¿qué es? todo el mundo ahorita quiere ser modelo quieren ser esto porque hay dinero porque ahí se gana y para eso tienes que corromper tienes que ser inmoral y todas esas cosas entonces el profeta dice ¿cómo empezó? esto empezó en la iglesia empezaron a entender cimiento cimiento y digo que soy judío ganancia soy el jefe de la iglesia ¿se da cuenta? empezaron a entender que bombardeando y repitiendo la mentira de esa manera hay ganancia y todas las cosas se empezaron a volver al revés en la iglesia así como está en el mundo hoy ¿si? entonces dice aquí la razón está siendo que eran mentirosos podían reclamar cualquier cosa podían decir lo que querían como si fuera verdad y persiste observe esto para tener éxito para tener éxito aún la mentira dice para tener éxito tenían que persistir en ello oye hermanos si con la mentira se tiene éxito persistiendo ¿qué tal con la verdad? ¿no? ¿qué tal con la verdad? el problema que el creyente con la verdad no persiste un poquito no funciona ya mejor hacer a la voluntad del Señor está bien déjalo Señor no hay problema si no quieres no hagan nada y uno rápido se resigna pero dice ellos sabían la clave que no solamente era reclamar sabiendo que no era la verdad entonces querían decían podían decir lo que querían pero como que si fuera la verdad y persistir en ello y en este caso estarían mintiendo con un pensamiento muy poderoso en la mente no era verdad que la iglesia primitiva fuera no era verdad dice que acaso la iglesia primitiva fue compuesta casi entramente de judíos y así constituyéndolos a ellos miembros originales de su cuerpo se ve el plan si soy judío soy el original porque el gentil no es el original entonces de esa manera era siendo judío y si persisten y soy judío y soy judío ay de esa manera ve mucha gente se da cuenta cuando recién se movieron el mensaje venían yo soy el hijo del que andó con el hermano blanca uy pase usted y la gente era tremendo y llegaron a un complejo que nada más para que Dios haga algo tiene que venir uno de allá que anduvo con el profeta aunque sea el nieto aunque sea el amigo del que andó con el profeta ya está ¿se da cuenta? ¿por qué? porque si eso es importante y eso es poderoso y la palabra de Dios pasó a un segundo plano no digan cualquier cosa nos cuenten sus experiencias la cosa que andó con el profeta ¿se da cuenta? entonces dice aquí los dos apóstoles fueron judíos los apóstoles que siguieron si no fueron judíos ponían prosélitos así que el jurar al jurar que eran judíos les daba preeminencia y un derecho a la originalidad usted dice entonces dice el profeta esta es la clave que ellos descubrieron para el mal la clave y es al revés para lo correcto descubrieron una clave que hace funcionar las cosas se lo aplicaron a la mentira y funcionó entonces ¿cuál es la clave que usaron? diga usted una mentira persista con ella y otra cosa sea un ignorante no se entere de la historia ni de los hechos actuales y solamente dígala y continúe diciéndola a la gente al poco tiempo la gente la recibirá entonces ¿cuál es el problema muy poca gente perseverante con la palabra de Dios? consecuencia la mentira a su gran escala nadie la puede aparentemente detener nadie la puede frenar ¿se da cuenta? porque ellos están operando en una clave lo repiten y lo repiten como mucha gente repitió quédate con tu pastor aunque esté errado y quédate el profeta dice y quédate con tu pastor lo repitieron lo repitieron que llegó a ser algo verídico cuando eso no existe pero ni la sombra de eso pero esa es una clave como Satanás logró convencerles la iglesia tiene que ser débil derrotada no y así y los de Esmirna se resignaron si tiene que ser así ellos rechazaron tienes que ser como los demás tiene que ser normal no tiene que ser poderoso si es como los demás se resignaron y el profeta dice lo que pasó con Esmirna fue exactamente el paralelo de la gente que fue a Saúl a Samuel diciéndole queremos ser como el resto de las naciones y terminaron y ese deseo les trajo a Esmirna a Saúl un líder que nunca les iba a llevar a la victoria un líder que iba a tomar el control y que nada más iba a enseñar a ellos ¿cómo toman lugar estas cosas? ¿cómo toman lugar? ¿se da cuenta? por perseverar con algo que ves que vas a sacar beneficio entonces ellos miren una unción vino que ellos pensaron que van a sacar beneficio con una mentira pero que tal si alguien si alguien entra y entiende y lo cree que sabe que va a sacar beneficio con la verdad porque porque el mundo está así si miento si falsifico las cosas si engaño si doy coima si doy esto ¿se da cuenta? me va bien pero si digo la verdad no no me va bien si se estableció como una cultura que la verdad te va a traer problemas ¿se da cuenta? entonces de esa manera Satanás logró sumergir a la iglesia en esa condición que entró en Esmirna en una condición terrible triste angustiosa ¿cómo lo logró? la gente tuvieron que empezar lo que más se repetía ahí lo que más empezó a repetirse la mentira porque de eso sacaban ganancia entonces le decía mira si tú me ayudas y también le dices que soy judío te pongo de diácono yo te hago evangelista yo soy testigo porque empezaron a hallar que hay beneficio en la mentira ay hermano pero en el tiempo del fin un pueblo hallará que hay beneficio en la verdad que hay beneficio en la verdad aleluya ¿cómo Satanás fue degradándolos? con ese entendimiento entonces mucha gente piensa hay beneficio en la mentira ¿cuál mentira? de ser como los demás de ser un cristiano lo que lo llaman normal pero lo que lo llaman normal es anormal porque la iglesia normal es un pueblo poderoso un pueblo más o menos regular y todo débil eso no es lo normal no es entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta ¿qué es lo que pasó? permítame regresar al párrafo 34 de la edad del Mirna ahora párrafo 34 dice ahora esto no es nada en contra de hombres ricos porque la mayoría de la excusa es que soy pobre por decir la mayoría de cristianos fueron pobres que los que entraron pero no es nada en contra de hombres ricos porque Dios puede salvar a los ricos algunos de los hijos de Dios son ricos pero el dinero puede ser un engaño tan tremendo tanto para el que lo tiene como para el que no lo tiene un engaño porque alguien que no tiene dinero él considera oh estoy muy bien pero mire porque usted no lo tiene porque la mayoría a veces por ocioso por perezoso por conformista por estafador porque hace un mal trabajo y a nadie lo quiere contratar pues no entonces no es no es no es que no tiene dinero y eso estás bien estás mal y es un engaño y para el que tiene puede engañarse con eso y el que no tiene también puede engañarse con eso puede decir ay que soy pobrecito gloria al Señor que los de los pobres es el reino de los cielos que no es pobreza natural pueden aventurar los pobres de espíritu pobres en razonamiento en imaginaciones en todas esas cosas que estorban la palabra de Dios ¿se da cuenta? y el que tiene ay Señor me bendice me ama uh te contentice conmigo por eso que me da mucho dinero también puede engañarse con eso ¿si? entonces uno tiene que vigilar ni es tener o no tener dinero es la palabra de Dios la que marca la diferencia ¿si? pero si estoy teniendo dinero por mintiendo estafando simplemente es una bendición de Dios estoy perdiendo y si no tengo dinero por negligente por perecioso por mal trabajo también estoy mal ¿se da cuenta? estoy mal entonces dice Dios puede salvar pero el dinero es un engaño tan tremendo tanto para los que lo tienen como para los que no lo tienen allá en la primera edad Santiago molestó a aquellos que reverenciaban a los ricos hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas entonces los pobres estaban ensalzando a los ricos para obtener sus favores uy este hermano no tiene uy esta persona tiene uy y ahí no y se vuelve a la gente tan amable con el que tiene porque de repente le puede dar un trabajito le puede dar una monedita por ahí y con el que no tienen se pone atrevido insolente ¿se da cuenta? entonces todo era esa actitud que tomó lugar interés y nada más razonamiento uy este le lavo el carro ¿se da cuenta? le lustro los zapatos ¿sí? ¿qué más necesita? y al otro anda busca tus asientos por allá entonces ¿qué? la gente empezó a volverse hipócrita interesada pensando que eso les convenía empezaron en su mente a pensar que les convenía lo que no les convenía su mente empezó a malograrse su mente empezó a trabajar al revés ¿se da cuenta? porque el plan del diablo les hace creer que están subiendo pero en realidad están descendiendo entonces lo mismo en un mundo que ya pues uno acepta acepta estas cosas aceptamos la política como es está bien dice uy fulano mira robó bastante está bien pero bueno algo hizo entonces ya como que lo aceptamos que es así entonces ¿cómo puede ir a un mundo perfecto allá? usted dice no este mundo no está bien así no es la cosa así no es la cosa tiene que ser como yo quiero un mundo que la cosa sea como debe ser pero entonces dice no está bien no importa roban pero algo aunque sea que hagan algo aunque robe y usted se resina y eso nada más desea entonces ¿cómo puede ir al mundo de Dios? en el mundo de Dios no hacen algo no roban pero hacen algo no en el mundo de Dios todo es justo todo es perfecto y usted desde aquí tiene que obtener una nueva forma de pensamiento una nueva forma de entendimiento usted debe decir quiero un mundo justo quiero un mundo donde las cosas sean como deben ser no resignarme ah pues roba pero no importa no 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 este no es el mundo que quiero por eso Abraham se movía dijo esto no es el que quiero yo quiero una patria donde el constructor sea Dios aleluya por eso usted encuentra gente si si yo sé que no estoy tan bien pero tampoco estoy tan mal ¿se da cuenta? yo sé que hago malas cosas pero también algunas por ahí hago bien es igual que los políticos hoy si mira puso un postecito ahí aunque robó bastante pero no importa algo hizo ese mismo pensamiento ¿cómo pueden ir allá? si usted está pensando en ello está aceptando a ello se está resignando a ello ¿se da cuenta? pues solamente el profeta era diferente por eso Dios podía obrar con él Dios mío decía mire esas luces allá ellos dicen que cuando llega la noche la vida llega yo digo que llega la muerte pero ¿qué te pasa? dile ¿cuántas latas de cerveza crees que están tomando allá? ¿cuántas borracheras? ¿cuántas jovencitas perdiendo su virtud sagrada? ¿cuántas mujeres rompiendo ese voto sagrado con sus maridos? ¿cuántos hombres haciendo lo mismo? pero a Billy Dios no está agradado con eso decía ¿cómo yo puedo estar satisfecho? ¿se da cuenta? entonces cuando uno camina aquí uno sabe ve usted no irse en una actitud resignada a eso no usted mira las cosas no esto no es lo que yo quiero así no son las cosas esto está mal y cuando entiende lo que entiende usted se pone triste porque sabe lo que va a pasar sabe que no puede escapar de la mano de Dios en esta hora final el que haga lo errado entonces correrá una carrera quien sabe alguien despierte a que su pensamiento sea el correcto a que su actitud a su deseo sea el correcto entonces ¿quiera? dice el profeta que eso no hace excepción de personas pero la gente dice oye si había un rico ahí se lo reverenciaban entonces dice los pobres estaban sacando a los ricos para obtener sus favores en vez de confiar en Dios no lo hagan dice Santiago no lo hagan el dinero no es todo el dinero no es la respuesta ni tampoco la respuesta ni tampoco la respuesta para hoy porque tenemos más riquezas que jamás hemos tenido pero se está logrando menos espiritualmente escuche esto Dios no obra por medio del dinero él se mueve por su espíritu pero ese movimiento del espíritu solamente viene a una vida consagrada a la palabra pero muchas veces cometemos el error nos consagramos a la iglesia nunca nos consagramos a una vida religiosa y un error no nos consagramos a la palabra de Dios por eso cuando la iglesia venga el avivamento sobre ellos será porque ellos han decidido consagrarse para la palabra de Dios consagrarse para tomar el librito y comerlo no para tomar el librito y guardarlo cuando se consagran a la palabra de Dios el movimiento del espíritu vendrá a esa vida que se han consagrado a la palabra de Dios esas verdades son verdades que usted siempre los tiene que estar poniendo en escena se da cuenta y la mente lo va a aceptar porque la mente acepta aquello que se le bombardea no dijo Jesús lo que más abunde en el corazón termina hablando la boca no dijo lo que es más verdadero sino lo que más abunda si lo que más abunde lo malo no importa la boca sigue hablando eso es lo que más abunda entonces nosotros si queremos un cambio en nuestra vida tenemos que adentro abundar más en lo que sabemos que traerá un avionamiento con Dios y su palabra aleluya porque usted dice no es que yo entiendo es que yo sé no el cerebro acepta cosas que no son lo acepta no lo juzga no lo cuestiona solo se resigna solo lo recibe solo lo acepta se da cuenta viene la mamá y le dice mira a su niñita ah no si va y le compra está la faldita ahí ¿por qué? es que así es ¿y por qué es así? no, no ves que todos son así simplemente lo acepta no lo cuestiona y dice ¿y por qué tiene que ser así? entonces cuando ven por ahí una hermanita con su falda como debe ser no, no, no estás mal porque así no son todos si se dan cuenta que la gente nada más lo acepta a lo que se hace la mente se resigna así y eso es lo que empezó a pasar con los de Mirna ¿cómo trabajó el diablo? empezó a bombardearse y a bombardearse aquello que no era el plan de Dios empezó a bombardearse ¿cómo estás hermano? ay hermano muchos problemas tú sabes amén yo también hermano ¿cómo estás? problemas luchas hermano yo también hermano orarás por mi hermano si tú también hermano porque la pasamos tan mal y eso empezó a establecerse como una cultura empezaron a aceptar esa realidad cuando eso nos dice Jesús que para eso pondría su iglesia ¿se da cuenta? por eso cuando nosotros miramos el patrón allá de cómo el pueblo de Dios debería estar en esa condición ¿cómo estás? oye soldado de David ¿cómo estás? bueno un poco cansado porque peleé con todo un ejército y lo gané yo un día yo me vendría 800 yo 400 ¿sí? un poco nada más voy a cansar un momento y vuelta a ver me avisa si viene un ejército por ahí y no te vayas tú no vayas gente avísame nomás a mí solo déjalo es todo para mí y lo hablaban tanto porque David hablaba tanto eso ¿por qué fueron así? porque empezaron a escuchar cuando eran cuando ellos se juntaban entre ellos ¿cuánto debes tú tanto? ¿cuánto debes tú tanto? ¿qué te han quitado a ti mi casa? ¿qué te han quitado tu familia? me han botado de mi hogar mis hijos no quieren ni verme ¿sí? y me persiguen y me han decretado orden de capturas y todos sus desgracias me hacen desgracia pero cuando se encontraron con David empezaron a escuchar el Salmo 27 ¡oh! ¿de quién temeré? aunque el ejército acambe contra mí aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado empezaron a escuchar un día al primer día oye tremendo no pero esa cosa no existe bueno David está bien está bien él habla así pero eso no existe al otro día otra vez al otro día otra vez al otro día otra vez en la tarde otra vez en la noche otra vez a tal punto que terminaron oye ¿cómo están? ¿no tienes miedo? ¿de quién temeré? aunque el ejército acambe contra mí el lenguaje de David va a ser su lenguaje lo que cambió no fue los músculos no es que recibieron un oído más una mano más un metro más de estatura lo que tuvo que cambiar fue su forma de pensar su forma de ver las cosas y cómo se establece la forma de pensar por repetición la repetición trae escena un costumbrismo establece una forma de pensar una cultura y así Satanás empezó a trabajar por eso dice el profeta ¿cómo empezaron? la mentira empezó a bombardearse oye con este con este ganó favores era mentira dice con Dios ganaba favores pero era mentira el diablo les empezó a enseñar a mirar mal oye si digo que soy judío gano bastante ¿no? ya apóyame apóyame y yo te apoyo a ti empezaron sutilmente dice a moverse en la estructura de la iglesia con mentiras con astucias con todo eso y lo repitieron y lo repitieron que llegó a ser una cultura entonces cuando hablas de cristianismo si mira la pasamos mal ¿y quiénes la pasan bien? los que mienten ¿si? los astutos los vivazos que mienten oye eso si ellos si están bien eso se empezó a hacer creer igual hoy día si se cree ¿a quién la pasa bien? el que roba el que narcotraficante y el joven mira uy como si los jóvenes la pasan bien mira el que adultera el que fornica el que rompe matrimonio si eso la pasa bien la pasa bien ¿por qué cree que terminan drogadictos que terminan delincuentes que terminan entre esas cosas ¿por qué cree? si la pasaran bien pues entonces no estuvieran entre ese caos que terminan ¿acaso no dice la Biblia no hay paz para el impío? no hay simplemente no hay por fuera pueden tratar de simular pero no hay la Biblia ya estableció eso no hay paz para el impío eso es la verdad pero se da cuenta cómo se establece cómo Satanás trabaja en este tiempo empezar a bombardear cositas cosas mentiras porque piensa y el predicador igual hoy cae en la trampa uy viene el diablo y le dice ¿quieres que te vaya bien? diles que tú eres la máxima autoridad diles que te obedezca diles que te honren diles que esto diles que otro y él empieza nada más a buscar honra para él sin saber si mirara la Biblia eso no le conviene pero razonablemente viene alguien oye pulano ni me se lo don ajá voy a predicar respetos ¿se da cuenta? y empiezan a hablar esas cosas y voy a predicar de la ofrenda a Barbasor y voy a predicar de esto y voy a predicar de dinero y voy a predicar de esto porque el diablo le dice te conviene pero hermano lo que le conviene es confiar en Dios no en la gente en Dios depender de él porque la gente hoy puede decirte hermanito mañana no se sabe si se sueltan de la palabra de Dios cambiarían la gente que puede ser leal como Cristo es aquellos que consagran su vida a la palabra de Dios por eso una jovencita que viene un muchacho y dice mira que no puedo vivir sin ti y como puedes vivir sin la palabra de Dios si la palabra de Dios no es tu importancia que voy a ser yo porque soy menos importante que la palabra de Dios en cualquier momento así como votaste la palabra yo me puedo votar a mi entendimiento como se mueven las cosas pero si alguien puede amar a Dios puede ser leal a la palabra puede ser leal a cualquiera puede ser fiel a cualquiera y en cualquier situación esa es la realidad pero la cultura en la que vivimos nos dice diferente eso empezó en Esmirna a bombardearse eso pero en el tiempo del fin nosotros empezamos a entender que sociedades estamos sumergidos y sabe que no queremos repetir mentiras no queremos decir no queremos yo pertenezco a esto yo soy de tal iglesia no, no, no queremos consagrar nuestra vida a lo que nos lavará de las mentiras a lo que nos lavará de toda la sociedad a lo que cambiará nuestro lenguaje y nuestro entendimiento la palabra de Dios aleluya porque Satanás trabaja astutamente se da cuenta él es muy astuto en el trabajo de una manera tan tremenda que lo hacía la gente mirar lo contrario miremos un poquito avancemos aquí en el párrafo 68 avancemos al párrafo 68 de la edad de Esmirna estamos nada más mirando en esta edad de Esmirna hay tantas cosas una de las veces quisimos pasar avanzar más pero son cosas tremendas porque el profeta nos dijo que en esta edad de Esmirna esta edad de Esmirna para el diablo era la lluvia el sol y el fertilizante para su cizaña se da cuenta pero si logramos sacar eso fuera de escena será la lluvia el fertilizante y el sol pero para la vida de Dios en nosotros aleluya entonces párrafo 68 dice esto cuando la iglesia permitió la separación del original por eso hermanos cuando nosotros miramos las cosas hermanos así son no a ver vamos a ver si era así en el principio se da cuenta como el profeta tuvo su mensaje no el bautismo es así quien cuestionaba el bautismo yo soy metodista sé lo que quieras pero el bautismo es así Padre y Espíritu Santo soy testigo no importa pero el bautismo es así cualquier religión pero el bautismo es así porque si quitas el nombre en el bautismo listo de ahí para atrás de la gente no tiene ninguna opción de pensar pero cuando el profeta vino dijo así no era en el principio simple miró al lado que estaba escrito como bautizaba la iglesia en el principio entonces dice que hace que como Satanás trabaja le aparta su vista del original cuando él trae sus billetes falsos no querrá que usted lo compare con el verdadero con el original si usted no puede identificar cuál es el original bueno ahí tiene éxito sus billetes falsos pero si usted conoce el original no va a tener éxito con usted los falsos entonces dice cuando la iglesia se separó del original como hizo Adán y Eva cuando se separaron del original entonces entró la muerte en la iglesia en ella entonces ya no hay fuerza que es lo que pasó con este día de Esmirna la fuerza se le fue y cuando no hay fuerza cuando una iglesia ya no tiene fuerza es ella ha llegado a ser una monstruosidad una de las cosas que quiero que miremos esta noche y que quede grabado en nuestro corazón es que una iglesia sin poder una iglesia sin fuerza es un monstruo delante de Dios una vida cristiana débil sin poder para Dios es una monstruosidad no es bueno pero el diablo quisiera que fuéramos como los demás débiles para lo correcto pero tan poderosos para lo errado ¿se da cuenta? el diablo quisiera que aceptemos eso ¿pero qué es? observe estas cosas cuando le dice esa parte de lo original entonces se le va la fuerza pierde su poder y cuando pierde su poder ella llega a ser una monstruosidad en el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse a formas y ceremonias y hacia un sacerdocio organizando a los ministros ¿no? organizando a los ministros la asociación de ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección esos ministros ¿no? aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra su propia decisión y todo eso en ese mismo momento entró en la muerte entró en la muerte y ella empezó ¿qué? a enfermarse cuando el poder se va de la iglesia la enfermedad se instala una iglesia enferma débil ¿se da cuenta? por eso que este caballo amarillo ¿se da cuenta? enfermedad epidemia dice falto de sangre entonces se empezó a enfermarse y a medida que se enfermaba se convirtió en un grupo observe se convirtió en un grupo de gente sin poder y cuya sola arma era el argumento cuando se reunían y empezaban a hablar solo era el argumento el yo pienso yo creo a mí me parece que debe ser así ¿y tú qué dices hermano? yo creo esto una iglesia enferma un monstruo espiritual solamente yo creo el yo 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 el escrito está se desaparece no está no existe ¿se da cuenta? es tan malo es tan malo es tan malo ser un cristiano sin poder para Dios es un monstruo es una iglesia enferma lo único nada más que ellos se reúnen a ser claro y a sacar siempre sus argumentos es tan terrible y esto empezó a lograr en esmigna les empezó a decir la iglesia mira Pedro mira Pablo mira Esteban si pero tú no les convencía y les bombardeaba el pensamiento y les suplicaba que se resignen a ser sin poder hasta que aceptaron hicieron del cristianismo sinónimo de debilidad hicieron del cristianismo sinónimo de tristeza oye hermano y que tú que no yo ya soy cristiano y esa cristiana y cuando usted se encuentra con uno de afuera y tú que no y ahora soy policía y tú que ahora soy congresista y tú que no es que ahora soy alcalde y tú que ahora no y ahora yo soy cristiano donde empezó ese punto de desenfoque en Esmirna pero en la primera edad que yo soy cristiano rápido se les acababa todos esos argumentos y empezaron a ponerse temerosos y asustados porque en esa hora sabían ni te acerques a ellos son cristianos un grupo muy poderoso ¿se da cuenta? ahí no toleran mentira mentira aquí no, no, no ante ellos no mientas si te encuentras con ellos hijos si te encuentras con ellos no digan mentira porque les puede pasar lo que les pasó a Anías y Zafira y si ven a ese pescador a ese ignorante que no sabía no lo ven a ser ignorante porque hay tanto poder que hasta su sombra tiene poder ¿se da cuenta? pero en Esmirna pero en Esmirna uy hermano el sinónimo el sinónimo de hermano ¿cómo estás bien? ¿cómo vas a estar bien? si la vida cristiana es siempre mal siempre triste siempre deprimida ¿si? entonces eso se empieza a replegar porque el estado de ánimo de la gente empieza a jalar todas las otras cosas si él está en una condición triste y deprimida ¿qué Gantz cree que va a jalar? ¿se da cuenta? por eso es la fe que usted tiene dentro de esa manera su cantar su adorar su hablar habla de lo que está pasando dentro de usted ¿por qué cree que la mayoría de la gente se fue por la balada? porque es sentimental hermano ¿si? es sentimental vaya como lo usan ellos si que mira que me dejaste te trañé ya me moría por ti que no sé qué no sé cuánto y acá el Señor yo te amo simplemente cambió la letra pero es el mismo enfoque mira que estoy triste que estoy llorando que no sé yo no sé cuánto ¿ve? entonces es un ritmo que atrae a la gente que la gente le gusta eso porque ay me siento de verdad tan tremendo romántico quieren ser románticos con el Señor este es un mundo que se ha vuelto romántico por ratitos nomás después uy en esa semana ya no ya no se separan a la semana siguiente no se quieren ni ver igual en ese culto dice yo lo máximo y por otra semana que importa el Señor ya estoy payando por acá porque han entrado a un mundo que así no es el cristianismo han entrado a un mundo que así no está diseñado para que el cristiano funcione pero es un espejismo tan grande que cuando uno está muriéndose de calor en la arena ay mira la arena dice que agua tan hermosa y se encha la arena y empieza que está bañándose y cuando está muriendo de frío ay que calor gracias por este calor que tremendo se siente que usted está muriendo de frío y cuando la gente se siente tan bien sin la palabra Dios está muriendo la muerte está entrando que tremendo hermanos algunos tal vez nuestro último respiro ya estábamos dando y Dios llegó y la palabra llegó aleluya ahora una de las cosas que tenemos que nosotros pensar por eso cuando Dios abrió los sellos nos enfocó en estas verdades entonces el mensaje viene y ya no sé claro qué significa esta edad de Esmirna cómo es que en este del profeta empezó a tocar todas estas cosas me da la mentira viene todo eso para qué para convencer al cristiano que no que no puedes ser poderoso por el poder de Dios quieres ser poderoso miente quieres ser poderoso humillate al rico con el que tiene ganas de su favor quieres ser poderoso di que eres judío di que eres esto por astucia se da cuenta por habilidad para mentir por habilidad para darte cuenta que me conviene y el que no tiene habilidad no yo nada más cristiano si mire ellos si tienen pero ah porque tienen robando tienen esto tienen lo otro y tú por qué no tienes por lo mismo por lo mismo porque igual estamos robando nuestra alma igual somos ladrones de nuestra propia alma cuando Dios murió y pagó el precio y lo dejó establecido les leí San Mateo 16 sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella aleluya observe cuán terrible es estas cosas una vida cristiana sin poder hermanos nosotros y todavía nosotros jactamos si hermano es que yo de verdad yo soy débil yo soy ignorante yo soy humilde yo no hago nada y uno se considera pues tremendo una vida una cristiana derrotada débil simple sin poder sin resultados sin nada vivimos en un mundo donde eso es glorioso donde eso es poderoso donde eso es tremendo ay hermanito mira que débil hermanito que tremendo si pura apariencia de piedad nada más a tantas locuras empieza la gente a hablar como una vez yo le decía me encontré con un hermano que me hablaba un predicador que me hablaba de un hermano que dice hermano ese hermano de verdad como ha crecido tanto como es que el amor fraternal se manifiesta no el que está arriba ya para el sello de Dios así le digo si tú llegas hermano dice hermano ten las llaves de mi casa si quieres te lavo los pies para cambiarte y todo lo que quieras ¿cuántos días vas a estar? una semana pues una semana tú casas hermano y qué bueno y dice mira aquí está el refrigerador aquí está todo así le digo dice hermano y la palabra cómo va ah no son pequeñas cositas nomás que dice un problemita que tiene que siempre está paracayendo en adulterio después tiene amor paternal un pastor pensando así claro tanta la conciencia lo acusa para ganarse el favor tenga hermano ten después por otro lado mientras va a hacer sus cosas ¿se da cuenta? entonces el engaño es tan tremendo entonces la gente no disierne observe y una vida cristiana uno lo llama ve usted hoy día que es natural que es normal ese trabajo de dejar no ser como las demás naciones ese trabajo quiero ser una persona como las demás personas cuando usted entra a la vida cristiana tiene que entender que jamás va a ser como las demás personas y la gente dice si jamás voy a ser como ellos jamás voy a ir a los bailes jamás me voy a gozar jamás ya voy a estar contento así lo toman y ¿se da cuenta? ¿por qué cree? ¿de dónde cree que viene su tristeza? porque es una cultura que se formó pero cuando usted entra a la vida cristiana dice jamás voy a ser igual jamás voy a estar triste jamás voy a estar melancólico deprimido jamás voy a estar derrotado jamás voy a tener miedo jamás voy a fallar porque la palabra de Dios la vida cristiana Jesús no mintió cuando dijo que es lo que es observe mensaje todas las cosas 24 del 11 del 62 todas las cosas 24 del 11 del 62 es la fecha 24 de noviembre del año 62 para que usted mire estas cosas por eso cuando nosotros salimos de este entendimiento son cosas que debemos lavarnos y a veces la gente alardea hermanos yo siempre hermano y lucho pero el diablo siempre no me deja yo estoy luchando y el diablo y el diablo que hubiese pasado mire que pasa que usted piénselo usted tiene que entender que el diablo es el opuesto de Jesucristo que pasa si usted por ahí entra en noviazgo con alguien y es lo único que le empieza a hablar y el otro que me enamoró mira y siempre me para siguiendo siempre está conmigo y no me deja en paz y en todo lado está ahí él y usted diría que le pasa oye te cuento mira ve el otro que era mi novio siempre anda detrás de mí siempre me sigue a todo lado va conmigo así que bueno no usted diría vete con él pues y cuando la gente el único que habla el diablo hermano el diablo el diablo el diablo y yo dice vete con él pues una vida cristiana débil es una desgracia terrible y usted puede vivir una vida cristiana poderosa pero porque no lo hace porque hay un pensamiento que normal es vivir débil no hay ningún problema con tal es que no me vaya tan tan ve usted desastrosa mi realidad pero una vida cristiana débil bueno usted empieza a pensar que no es grande el problema para eso pero cuando empezamos a mirar estas cosas observe el mensaje de todas las cosas párrafo 91 párrafo 91 de ese mensaje párrafo 91 isaía dice les habló y les dijo profeta hablando de isaías 1 les dijo dios dijo que él esconde su rostro de las oraciones de ustedes tienen formalismo tienen rituales aunque es la verdad y están haciendo lo que el dijo y no lo hacen en sinceridad y ustedes gritan de día y de noche pero dios ha dicho sus sacrificios son una hediondez para mí y ya no los recibiré más y cuando oren en esas condiciones yo esconderé mi rostro de ustedes ¿dónde dice eso? observe leamos isaías capítulo 1 dice el versículo 11 ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios o sea no es que hermano ellos era gente que ni sacrificaba para Dios dice ¿en cuánto a sacrificios? dice la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales flacos no traían lo mejor en cuanto a sacrificios animales gordos no quiero sangre de buey ni de oveja ni de machos cabríos ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios? no me traigáis más van a ofrende el incienso me es abominación la luna nueva el día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes entonces dice vuestra luna nueva vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansando estoy de soportarlas cuando extendáis vuestras manos yo escondré de vosotros mis ojos así mismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré porque llenas están de sangre vuestras manos entonces el profeta toma esta escritura y como lo aplica porque yo le puedo dar otra aplicación pero miremos como él dijo que significaba aquí cuando está tomando esta escritura y dice Dios yo escondré mi rostro de ustedes párrafo 92 oh Dios si la gente meditara en eso comenzaría en un pentecostés si la gente dice meditara en que todo lo que usted hace para Dios no basta que lo haga debiera preguntarse lo recibe Dios y si la gente preguntara lo que yo hago lo recibe Dios porque de repente estoy haciendo y Dios no lo recibe si la gente solamente dice preguntara eso estallaría un pentecostés porque porque empezarían a entender que lo que yo hago como debo hacerlo para que lo reciba entonces dice si la gente meditara en eso comenzaría un pentecostés Dios dijo aunque estén correctamente en la palabra pero si no lo hacen con amor y sinceridad entonces que se requería amor y sinceridad Dios dijo que escondería su rostro y no escucharía más sus oraciones ve usted dirá hermano Brancan usted está tomando el antiguo testamento muy bien entonces tomemos el nuevo testamento segundo de Timoteo 3 el Espíritu Santo nos advierte que en los postreros días se apartarían de la sinceridad y de la fe que tendrían apariencia de piedad pero negarían la eficacia que va con lo correcto teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella si señor observe con qué enlaza Isaías 1 con Timoteo 3 habría apariencia de piedad negarían la eficacia el profeta dice que es la eficacia es una vida cristiana de poder se llamaran cristianos tendrán apariencia pero no tendrán poder serán débiles miedosos cobardes temerosos serán tibios mire mire 424 observe negando la eficacia del poder dice Dios observe Dios detesta una religión sin poder no solamente Dios lo mira y dice pobrecito no dice Dios lo detesta cuando un cristiano entiende eso y no quiere el rechazo de Dios porque no le conviene y quiere hallar gracia con Dios ¿cuál es la solución? nunca acepte una vida cristiana sin poder camine en esta tierra con una vida cristiana poderosa aleluya porque dice si es una vida cristiana y no es poder todo lo que hace Dios dice y lo aborrezco está estirada mi alma no lo puedo sufrir sus oraciones ni aunque lo multiplique yo esconderé mi oído de ustedes ¿y todo por qué? dice falta de poder ¿qué significa Isaías 1? dice eso es Timoteo apariencia de piedad pero negando la eficacia de lo que va con la piedad con el cristianismo entonces dice Dios detesta una religión sin poder pero muchas veces a nosotros nos gusta poner la carita de debilidad cuando usted trata hermanito ¿cómo estás hermano? ay hermanito luchando hermanos Dios detesta la debilidad Dios detesta una religión débil entonces el profeta dice ¿por qué? ¿dónde empezó esa vida cristiana débil? en Esmirna en Esmirna en Esmirna todavía predominaba la vida verdadera pero en Esmirna dice empezaron la enfermedad empezaron a debilitarse no esas cosas de su fe todo eso empezó a debilitarse entonces dice Dios detesta una religión sin poder escucha esto y cualquier religión que no tenga Cristo que no y cualquier religión que no tenga hoy a Cristo no tiene poder entonces el sinónimo de ser débil es el sinónimo de la consecuencia de no tener a Cristo una vida cristiana débil y todo quejándose simplemente es la evidencia de que no tiene a Cristo es la evidencia de que tiene al diablo porque el diablo es sinónimo de debilidad Cristo es simónimo de que permítame leer 1 Corintios nosotros tenemos que por la escritura identificar la realidad de las cosas observe 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 esto es lo que Pablo enseñaba a su gente por eso la primera edad la edad apostólica tenía la verdad y cuando Pablo les enseñaba esto dice versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden para los que se pierden es locura pero para los que se salvan es a nosotros dice es poder de Dios para nosotros es poder de Dios entonces dice el verso 23 el verso 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos es tropezadero ciertamente para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios por eso cuando Dios nos envió un mensajero nos envió para resaltar esas verdades que en la primera edad esos eran los sermones si eres cristiano tienes a Cristo entonces eres poderoso tienes a Cristo tienes sabiduría de Dios ese era el sinónimo de cristianismo tienes a Cristo uy hermano no ten cuidado con los diáconos con el pastor que va a decir nos faltan los cultos porque si no se da cuenta y eso otro no es el original es una mentira pero en la iglesia en el principio hicieron su enseñanza hoy tienes a Cristo poder de Dios sabiduría de Dios para los judíos es locura para ellos pero para los que nosotros los que creemos Cristo es poder y sabiduría de Dios por eso es que el profeta dice que el resultado de ser una vida cristiana sin poder simplemente es la ausencia de Cristo y hoy día cualquier religión que no tenga hoy a Cristo pues no tiene poder escuchen pero cualquier religión donde esté Cristo bajo su propia sangre tiene poder dice usted que Dios odia una religión sin poder pregunta dice usted que Dios odia una religión sin poder el dijo vuestras fiestas solemnes son una hediondez así que supongo que si la detesta el dijo eso me enferma que significa si hay eso no que porque Dios nos dice no quiero sus sacrificios no quiero sus ofrendas no quiero más sus animales gordos y la abundancia de sus sacrificios ya no quiero porque me dan de todo pero son débiles no quiero adoración de débiles no quiero cobardes no quiero miedosos no quiero tibios tal vez traeme un pequeño sacrificio pero sé vencedor sé poderoso sé virtuoso deja el miedo deja la derrota deja el temor la cobardía anhela no vivir derrotado humillado ante el diablo hay uno en que te tienes que humillar ante Cristo el poder ante Cristo la sabiduría ante Cristo la victoria ante Cristo la vida aleluya a él humillate te da cuenta vemos por la palabra de Dios por eso dice el profeta que es el plan de Satanás era dejarlo sin poder y que acepten porque nada puede vivir en usted si usted no lo acepta y hoy día tenemos que lavarnos del concepto que la vida cristiana es algo normal observe estamos mostrando estas cosas no es así no es así por eso párrafo 95 dice miren el dijo de la iglesia de la odisea por cuanto eres tibia entonces me enfermas te vomitaré de mi boca y nosotros hemos llegado a esa edad Dios envía a un Isaías que haga esto que lo haga pedazos que se lo presente al pueblo que clame y que no perdone eso ¿creen ustedes que lo aceptarían? no ciertamente que no pero el clamaría de todas maneras eso es lo que necesitamos gente que nos diga la verdad ay hermanito has traído otra ofrenda no importa como decía un hermano nada más yo llegaba tarde siempre ¿se da cuenta? nada más a veces llegaba 10 minutos 5 minutos para terminar el culto el pastor siempre dice pasa pasa ahí está ahí está la bolsa de la ofrenda nada más eso ¿se da cuenta? tan débiles Dios detesta eso hermanos dijo él las fiestas solemnes son hediondez Dios aborrece otra vez Dios aborrece una religión sin poder tiene que tener algún poder tiene que tener sinceridad la sinceridad produce poder hermanos cuando uno no hay no vive una vida cristiana victoriosa es simplemente porque uno entró a ser un hipócrita con Dios no es sincero no es valiente para dejar porque a veces uno dice no y ahora que le digo mejor es uy que le digo y uno quiere no quiere quedar mal con nadie no quiere quedar mal con el diablo no quiere quedar mal con Dios Dios no lo acepta el diablo tal vez porque a él que importa a él no le gusta esas cosas correctas él es un corrupto para empezar pero Dios no Dios quiere su iglesia santa gloriosa sin mancha sin tacha sin arruga pagó el precio para ello y debemos venir y confrontarnos con esas verdades hermano pero mira es verdad y sabe que si Dios la dice es porque usted está diseñado para vivirlo está diseñado para operar ahí Dios le enviará los recursos si usted quiere oh cuando usted entiende lo que a Dios le agrada oh si yo quiero una vida cristiana apoderosa señor usted va y usted sabe orar señor ya estoy cansado no quiero una vida cristiana derrotada quiero una vida cristiana poderosa y Dios dice que a ver repite eso repite repite que dijiste quiero una vida poderosa señor para no dejar mal tu testimonio aquí para no hacer quedar mal el evangelio vuelve a repetir dice vuelve a repetir eso aleluya y Dios tiene los recursos para hacer de usted esa clase de iglesia que el dijo que haría aleluya anele preséntese así a Dios no se presente dando lástima no se presente para decir señor cien golpes me ha dado el diablo señor cúbrame cada vez nos presentamos para que nos cubre las palizas que el diablo nos da no no presente ese señor sabe que mira lo que el diablo me ha hecho pero ya no quiero que el diablo abuse más de mi ya no quiero recibir la golpiza del enemigo ya no quiero venir a ti a darte las quejas quiero venir a ti a decirte señor como tú enviaste a tus discípulos de dos en dos vinieron oh señor deme noticia dijo Jesús que pasó señor nada nos hace frente hasta los demonios se los sujetan en tu nombre aleluya Jesús se regocijo dice la biblia que él se alegró oh dijo yo veía satanás que caía como un rayo os doy poder de hoyar serpientes y acorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada vos dañará ese es el verdadero cristianismo es de la realidad a la que Dios nos llama por dos mil años el diablo bombardeado para que la gente acepte una vida cristiana simple débil sea un gedeón en esta hora díganle a los mañanitas ya no me vas a pegar ya no me vas a correr ya no me vas a ver huir ahora ahora te declaro guerra ya no quiero debilidad ya no quiero tibieza no quiero la unción de la odisea no señor quiero al plan de Dios para mí quiero el propósito de Dios para mí aleluya sé que no puedo ser obligado a aquello que no deseo y por la palabra de Dios entiendo lo que me conviene desear aleluya esa es la realidad en la que uno debe operar esa es la realidad en la que uno debe moverse ¿se da cuenta? Dios mostrando su anhelo Dios mostrando su deseo las cosas que nos conviene mirar por eso hermanos nosotros pensamos no nos parece nada malo vivir una vida cristiana sin poder pero vaya a la escritura para que usted vea cuan malo es porque el diablo cuando estamos bajo la unción del diablo lo único que se ve malo como en Génesis oye estamos desnudos no no hay problema vamos a traer las hojas de higuera ya está ellos se daban solamente cuenta de su desnudez natural pero de su desnudez espiritual ni les importaba entonces bajo la unción del diablo nada más pensamos si vemos a alguien por ahí cayendo adulterando embriagado que mal estás haciendo pero cuando vemos a un cristiano débil no nos parece malo porque aquí en la mente se programó de tal manera que lo malo no se vea malo así era en los días de Isaías cuando Isaías vino por eso hasta que lo terminaron aserrando que de malo que acaso una vez que vamos a la iglesia acaso una vez que llevamos sacrificios en abundancia y vienes a decirnos que está mal no se ha visto adulterar no se ha visto oponicar Dios no los reclamó por pecadores es natural Dios los llamó dice el profeta porque ellos lo que hacían no les contaba porque dice porque era una vida cristiana débil en su relación con Dios y Dios detesta una vida cristiana débil estoy mostrándole eso en el mensaje y en la Biblia y el profeta está yendo a la Biblia él dijo miren la edad de la odisea ve está el párrafo 96 las fiestas solemnes son una de yondés Dios aborrece una religión sin poder tiene que tener algún poder tiene que tener sinceridad la sinceridad produce poder la sinceridad produce una adoración genuina no un formalismo sino una adoración de poder genuino de saber que no ha pasado de muerte a vida porque Dios quiere manifestar su palabra por medio de su poder y cuando la gente niega su poder ¿cómo puede él manifestar y vindicar su palabra? da cuenta que la palabra ya no puede moverse cuando la gente no decide hermano ¿para qué viene la palabra de Dios para hacer de usted un cristiano poderoso? pero somos hipócritas hermano mucha gente ah no es que yo soy humilde no yo no quiero ser poderoso para ser orgulloso a ver que le ofrezcan ¿sabes qué? ven acá a plano ¿cuánto ganas? si gano 100 dólares a la semana muy bien desde aquí en adelante mira te vamos a pagar 2000 dólares a la semana no por favor no yo soy humilde por favor no me paguen tanto ¿usted diría eso? ¿qué 2000? así no sé no podría ser 2500 ¿usted cree que va a decir no? ay pero cuando nos presenta la palabra ya deja de la debilidad vuélvete una vida cristiana poderosa poderosa por eso dice hipocresía seamos sinceros dentro de nosotros si somos ambiciosos y el profeta dice que tal fuéramos ambiciosos para Dios pero solo esa ambición lo volcamos para lo natural porque si más tenemos más podemos dar para lo natural no ay si bueno bueno está bien me quieren pagar 2000 bueno está bien uy hermano usted se va lo festeja contento nos dice ya si gana 1000 ahora quiere 2000 si gana 2000 quiere 3000 usted no se detiene y porque se detiene en Cristo sea lo mismo sinceridad 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 con Dios aleluya parrafo 98 esto es lo que sucede Dios quiere obrar por medio del Espíritu Santo y bendicar su palabra eso es lo que Dios quiere hacer y la iglesia también quiere obrar entonces ellos tienen que negar al Espíritu Santo ellos quieren obrar para hacer una gran organización Dios quiere obrar ah pero nosotros también queremos hacer lo nuestro pero es tremendo cuando un cristiano quiere obrar lo que Dios quiere y no consideramos lo que Dios quiere solamente lo que nosotros queremos y de esa manera hemos dejado fuera de escena el Espíritu Santo y ya trabajamos tal vez hagamos una gran organización que más o traer más miembros bueno sin importar dice a que tengan que bautizar tal vez tengan que bautizar a pecadores borrachos a contrabandistas de licor a todo la cosa es meterlos dentro del cuerpo de la iglesia con razón Apocalipsis 17 dice que esta era una prostituta pero el verdadero creyente señor yo quiero compañerismo con genuinos creyentes con gente vencedora con gente sincera no importa si no somos muchos pero que seamos sinceros no nos impresiona tener mucha gente pero que seamos sinceros nos impresiona ser una multitud pero sinceridad con Dios mensaje perdón el mensaje perdón del año 63 el párrafo 148 párrafo 148 del mensaje perdón dice así Dios odia una religión sin poder otra vez Dios odia una religión sin poder tiene que ser poder seguramente que si es un poder para salvar al hombre del pecado es un poder que puede hacer señales maravillas y milagros como Jesucristo prometió ellos se enfocan en la palabra de Dios allá en el pasado observe dice allá en el pasado ellos se enfocaron en la palabra de Dios allá en el pasado y la creyeron y eso pegó en el blanco como es que tuvieron poder porque se enfocaron en la palabra de Dios la creyeron entonces eso pegó en el blanco entonces y ustedes enfóquense de la misma manera en la palabra de Dios y le pegarán en el blanco otra vez porque es diferente tiene que tener poder tiene que tener pero si no nos dice como entonces cual es el decreto y el acceso al poder dice lograr enfocarse en la palabra de Dios y aferrarse a ello haga usted lo mismo y le pegará el blanco otra vez tiene que hacerlo porque él es el mismo yo lo vi por los siglos y escuche de esto dice y a Dios no le gusta una religión sin poder Dios no quiere eso permítame leer aquí Éxodo capítulo 19 el libro de Éxodo capítulo 19 estamos mirando estas cosas por la palabra de Dios dice Éxodo 19 observe el profeta dice esto es exactamente cuando Moisés va a traer los 10 mandamientos tipo de los 7 sellos dice en el mes 3 a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Fidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel desde el monte y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob observe Moisés va a Dios el profeta entra a Dios uno como Moisés igual acá entonces dice así hablarás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vas a decirle esto vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé en las alas del águila os he traído a mí les saqué de la denominación del mundo lo que sea y les he traído a un mensaje ahora pues observe ahora pues si diéreis oído a mi voz observe si diéreis oído a mi voz la clave lo dijo el profeta enfóquese en la palabra de Dios ahí está si diéreis oído a mi voz cuál es su palabra y guardaréis mi pacto lo cual es la palabra de Dios en su mente y en su corazón vosotros seréis qué mi especial tesoro no seréis mi grupo de derrotados mi grupo de tibios observe seréis mi especial tesoro serías lo más caro de mi casa mi especial tesoro vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana santa y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Dios desciende y le dice diles a Israel lo que yo quiero hacer de ellos diles que yo he descendido diles mi plan para ellos diles que quiero hacer de ellos lo que nunca se ha visto un especial tesoro para mí diles que quiero colocarles sobre todos los pueblos de la tierra porque mía es toda la tierra anda diles eso diles quieren eso o no o sea te das cuenta Dios diciéndolo dice el profeta Dios está a punto de abrir los siete sellos para Moisés que eran los diez mandamientos en tipo pero dice los siete sellos para que son antes de abrir los siete sellos le dice diles primero al pueblo pregúntales eso yo quiero hacer de ustedes mi especial tesoro yo quiero hacer de ustedes gente que nunca se ha visto sobre todas las naciones de la tierra entonces dice vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo expuso delante de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado hey reúnase todos saben que Dios dice noticias Dios dice que les pregunte si quieren ser el especial tesoro de Dios quieren ser un pueblo que jamás se haya visto quieren ser una nación sobre todas las naciones es como que hoy en el lenguaje de hoy quieren ser una potencia una potencia quieren ser la potencia número uno del mundo no que nosotros somos Ecuador nosotros somos Perú somos tercer mundistas si eso déjalo para Europa Norteamérica déjalo por allá para Rusia ¿se da cuenta? entonces ellos acostumbrados a ser esclavos usted dice no si es fácil hermano toda la vida esclavos ahora Dios le dice quiero hacerles la potencia número uno de todas las naciones tal vez se miraban entre ellos pero uno solo pensó lo único que queríamos serles esclavos nada más y ahora nos dice que quiere hacernos la nación número uno colocarnos sobre todos los pueblos observe para qué dice Dios le dice Dios le dice diles eso Dios quiere hacer de ustedes el especial tesoro lo que nunca se ha visto un pueblo un agente santo un real sacerdocio Moisés habló eso y les refirió dice las palabras de Jehová entonces dice el verso 8 y todo el pueblo respondió a una que si potencia mundial si dice todo el pueblo respondió a una les emocionó que número uno una nación que jamás respondieron y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos entonces Moisés se fue y dice ¿qué dice el pueblo? y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo dile lo que yo quiero hacer de ellos y Moisés se fue y Moisés ¿qué dice el pueblo? dice que sí que están dispuestos a que tú le sacas lo mejor entonces dice cuando ellos dijeron entonces Jehová dijo Moisés aquí yo vengo a ti en una nube espesa profeta dice esta nube era la misma que descendió a abrir los siete sellos en 1963 ¿para qué es esa nube? esa gran nube para tomar un pueblo un montón de esclavos un montón de adoberos un montón de gente nada pero para colocarlos sobre todos los pueblos sobre todas las naciones para sacarlos a una condición de una vida cristiana de poder tal como Jesús dijo que sería su iglesia pero Dios no puede hacerlo si ellos no aceptan Dios podía hacerlo no, no, no dijo pregúntales eso es Dios en el Espíritu Santo lo registró para que usted vea qué planes quiere cómo, cómo, cómo quiere ser cristiano usted yo leo de Moisés yo leo de Isaías yo leo de Elías yo leo de Emmanuel pero cómo quiere ser usted cómo usted cree que sería un embajador correcto del cielo cómo usted cree que lo representaría a él aquí en la tierra cómo, cómo quiere ser cómo quiere vivir su vida cristiana cómo lo visualiza se da cuenta entonces Dios le dijo diles ¿qué dice? dicen que sí entonces yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre voy a vindicarte profeta voy a vindicarte delante de ellos para que te crean porque si te creen haré de ellos lo que nunca ellos han pensado ser y este mensaje ese era un mensaje de primer éxodo y ese mensaje del primer éxodo dijo el profeta solo es un tipo de lo que sucederá en el tercer éxodo y Dios mandó a este profeta en una nube con un mensaje es para ser de usted cristianos que jamás se han visto en la tierra hijo de Dios que jamás se ha visto por lo tanto no acepte otra propuesta acepte la propuesta de Dios aleluya dígale Dios quiero lo que tú dices si has enviado tu palabra has descendido en una nube como en los días de Moisés has traído los siete sellos no para dejarme en esa condición tibia el diablo me propone la unción y lo que ya que me quede con lo que ha hecho dos mil años derrotar la iglesia humillar la iglesia masacrar la iglesia pero tú has descendido en una nube si ellos me han dicho no entonces me voy Moisés que se queden como están pero que dicen dicen que si que están dispuestos a ser una nación como nunca se ha visto entonces voy a descender en una nube aleluya para que ellos oigan mis palabras se da cuenta el propósito de este mensaje el objetivo de este mensaje es con usted es con usted hermano no le dijo Moisés quiero hacerte poderoso no, no, no dijo diles a ellos si quieren ser un pueblo poderoso y cuando vimos este profeta viene por eso nos trae un mensaje y nos dice está condenado la derrota está condenado la falta de poder Dios lo detesta ¿por qué? porque este mensaje ha venido para sacarnos de eso para llevarnos a la vida cristiana poderosa ese es el propósito del mensaje y cuando usted le crea el mensaje usted caminará con ese deseo para su pueblo para sus hermanos cuando usted le crea a Dios usted empezará a visualizar eso como David no quería ver al pueblo de Dios derrotado no quería ver al pueblo de Dios que le temía al enemigo no él decía es un oprobio que se cree este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente si Dios le hizo llegar el mensaje si Dios le encontró con su palabra es porque el plan de Dios para usted es el mismo que tenía con el pueblo del primer éxodo aleluya no mire las excusas no mire los obstáculos no sea como los diez espías no considere la fuerza del cananeo no considere lo poderoso de los muros del cananeo no considere el poder del Jordán solo acepte vivir una vida cristiana poderosa y los recursos vienen del cielo aleluya es la palabra de Dios esa es la propuesta de Dios hermanos por eso la solución tiene que estar dentro de nosotros diles yo quiero solucionar para ellos hermanos Dios detesta ver un pueblo humillado él no quiere él no creó vaya génesis Dios yo hago al hombre mi imagen se me cansa ese deseo Dios no lo ha perdido porque él es el mismo ayer hoy por los siglos él no ha perdido ese deseo él no ha perdido ese propósito él no ha perdido esa decisión él sigue vigente con eso mucha gente no lo creyó mucha gente se resignó al enemigo pero en el tiempo del fin habrá un pueblo Daniel dijo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas aleluya la gloria postrera la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera aleluya son profecías son profecías que no quedarán sin cumplimiento que es lave su mente nada negativismo no mire sus brazos su fuerza no señor solo mire la promesa a ver Josué mueve este muro no lo puedo mover pero sabes que lo haré polvo porque Dios lo ha dicho porque la palabra de Dios lo dice aleluya oye hermano hay dificultades tal vez nunca ha vencido tal vez toda la vida ha sido adobero tal vez toda la vida ha sido esclavo tal vez toda la vida te ha dado paliza a los egipcios pero si Dios me visitó nunca más será igual la cosa si la palabra de Dios llegó a mí va a cambiar todo esas piedras esas piedras del río Jordán nunca habían visto la luz nunca habían estado fuera del poder del Jordán pero el arca los visitó y una vez que el arca los visitó iban a salir para siempre del Jordán aleluya y si van a convertir en un testimonio un testimonio que hablaba del poder de Dios para su pueblo y Dios quiere hacer de usted un testimonio no de la debilidad del poder de Dios para su pueblo piedras en los cuales Babilonia se ensañaba el Jordán se ensañaba la muerte cabalgaba pero el arca llegó aleluya la palabra de Dios llegó aleluya 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 el diablo sabe esas cosas por eso es lo que teme él está asustado se da cuenta en los días de Jericó que veía Raab hermanos se da cuenta como ven los predicadores como predican a su gente en los días donde donde empezó esa tercera fase en el primer éxodo hoy si hermanos vivimos en un mundo terrible la delincuencia avanza la inmoralidad avanza todo está mal como veía Raab aleluya como veía Raab decía nadie puede contra ustedes todo el mundo está temblando de ustedes el corazón de la gente ya no tiene ánimo contra ustedes porque no hay quien les pueda detener porque son el pueblo que Dios envía un profeta y esta tierra es de ustedes el mundo donde yo vivo el mundo donde Dios ha decretado juicio será destruido el mundo donde yo vivo ya no continuará en las manos del pecador en las manos del cananeo en la mano del ciudadano de Jericó yo sé que este mundo ya no va a continuar el mundo donde yo vivo ya no va a continuar en las manos cerradas yo sé que la tierra donde yo vivo está a punto de cambiar de administración aleluya yo sé que la tierra donde yo vivo está a punto de cambiar de dueño yo sé que esta tierra donde yo vivo está a punto donde los hijos de Dios la hereden porque ustedes son un pueblo que Dios envió con un profeta sé lo que Dios hizo para sacarlos y sé lo que hará con ustedes y sé que nadie les puede derrotar sé que nadie les puede detener así veía Raab esa es la visión de la novia en el tiempo del fin aleluya yo no quiero mirar gente derrotada vieron mirar como la palabra de Dios dice Raab no los había visto ni matar ni uno solo de Jericó no había visto ni una pedrita de Jericó moverse pero lo había visto en los pergaminos lo había visto en el mensaje de Moisés dice el profeta Raab le llegó las cintas cuál era la diferencia ella se lo creyó aleluya y lo que creía hablaba una vez que las cintas llegaron ella lo creyó y no quería perecer aleluya y no quería seguir en su vida derrotada en su vida inmoral no fue un pastor a ponerle las manos solo le llegó el arca solo le llegó la palabra de Dios aleluya aleluya que visión de Raab de ponerse de lado correcto nosotros podemos ponernos del lado del enemigo y dar gloria al enemigo y es que la tentación es poderosa es que el pecado es que son jóvenes es que son muchachos es que también la influencia es que los amigos y dan gloria al enemigo Raab decía yo no puedo verles derrotados yo sé que todos están temblando por fuera sé que hablan los vamos a matar esos judíos esos israelitas esos esclavos los vamos a acabar pero Raab dice yo sé que el corazón ya de ellos no su boca no su boca con su boca hablaban poderosas cosas igual puede hablar el mundo igual pueden hablar los políticos y los pecadores y la gente inmoral pueden hablar cosas poderosas pero adentro están asustados adentro están temiendo porque el juez supremo del cielo y de la tierra ha descendido un pie en la tierra otro pie en el mar con un librito abierto aleluya en esa hora en tiempo de juicio habrá una Raab que capta la visión que capta la realidad que capta el plan de Dios aleluya gloria al Señor por eso no queremos solamente una religión queremos aprovechar cada reunión para irnos muy adentro en la escritura para que nuestra vista se lave para ungirnos con el colirio de Dios para abrazarnos de la verdadera escritura para no para sacar fuera de la tierra todo concepto humano y abrazarnos de la palabra de Dios no soltarnos de ella persistir en ella perseverar en ella como el diablo degradó la iglesia perseverando en la mentira perseverando y vomitar bombardeando la mentira pues nosotros más con la verdad aleluya todo el plan de Satanás es tener una iglesia débil porque él le tiene miedo a una vida cristiana poderosa él se asusta de ello el tema es ¿se da cuenta? cuando nosotros miramos nada más un poquito vamos a leer aquí solamente una vez más una vez más mensaje una vez más 8 de agosto del 64 4 de agosto del 64 4 del 8 del 64 perdón del 63 4 del 8 del 63 una vez más es el plan del diablo él lo rasterará de usted siempre lo seguirá para quitarle el poder para que usted acepte vivir sin poder de esa manera nosotros viviríamos dando un testimonio errado de lo que es el real cristianismo párrafo 41 párrafo 41 dice así y eso es exactamente lo que Dalila de este último día ha hecho a la iglesia su profeta empieza a mirar dice ¿qué pasó con Sansón? Sansón era de la tribu de Dan su símbolo era el águila hablando de lo que pasaría con las águilas del tiempo del fin una vez que el profeta se va los ojos se salen ¿qué hizo con Sansón una vez que lo sacó los ojos fuera de escena? lo puso prisionero lo puso en la cárcel el profeta dijo eso es lo que le ha hecho ¿quién lo hizo? Dalila dice ¿qué buscó? le sacó los ojos y el profeta dice lo sacó los ojos con respecto a la promesa de Dios para que no estén mirando la promesa para ellos para que no vean la promesa para ellos entonces dice les vendió a ustedes una denominación intelectual algo nada más que cuadra con el razonamiento y la lógica a todo el mundo le gusta decir yo pertenezco a la primera iglesia yo pertenezco aquí vean dice mientras el diablo pueda cegarle los ojos a ustedes con respecto a la palabra de Dios y a la promesa de Dios para ustedes no importa cuán tonto parezca es la promesa de Dios pero si el diablo logra cegarlos a eso listo todo el plan del diablo que era quitarle la fuerza a Sansón eso muestra que querrá en el tiempo del fin el diablo entenderá que Dios le vuelve la fuerza a su iglesia y él buscará evitar que esa iglesia se mantenga sin fuerza que nada más el profeta mientras el profeta está dice el profeta era los ojos mientras el profeta está Sansón era invencible por eso vimos un profeta con un mensaje y podemos hablar y seguro después que Sansón sacó los ojos todo el mundo hablaba de lo que hizo Sansón era historia igual hoy es historia o un profeta poderoso un profeta invencible pero se fueron los ojos si ahora estamos oliendo para el enemigo ahora cada vez que el enemigo quede reírse saquemos a Sansón se da cuenta y él que había sido enviado para libertar el pueblo ahora está prisionero del pueblo que había sido enviado a destruir prisionero de las cosas que ha sido enviado a destruir y el profeta dice y encontramos a la iglesia prisionera de lo que ha sido enviado a destruir en esta hora prisionera de la vida sin poder cuando ha sido enviada para destruir eso cuando ha sido enviado usted para destruir esa realidad de vida cristiana sin poder de vida cristiana sin testimonio sin realidad usted ha sido enviado para acabar con eso cumpla su misión no se detenga párrafo 54 párrafo 54 Dios lo había levantado a él para ese propósito y ahí está él parado entre estos dos postes está ciego está derrotado está humillado todavía era corpulento como siempre la misma la mismo cuerpo los mismos brazos pero la fuerza se le había ido todavía la iglesia está llena las bancas están llenas tal vez todavía puede haber bastantes congregantes pero no hay la fuerza no hay el poder del cristianismo que realidad quiere vivir un Sansón prisionero sin fuerza que realidad hermano queremos y aquello que usted llama aquello que usted pide aquello que usted anhela eso vendrá a usted por eso hermano el horario usted tiene que saber que ir es decirle a Dios sé lo que no te agrada Señor y sé lo que te agrada y ya no quiero operar lo que no te agrada quiero salir enséñame cómo dame la sabiduría no quiero que quites el enemigo solo que me des entendimiento cómo vencerlo porque quiero pelear si voy a reinar debo pelear aleluya dame sabiduría enséñame cómo pelear esta batalla enséñame cómo liberar de todas las cosas que no te representan a ti bien aleluya un clamor real la fuerza se había ido la iglesia es algo está fuerte dice la iglesia está más fuerte que nunca en cuanto a membresía pero dónde está la palabra cuál es la fuerza la palabra de Dios hermano tenemos mira tantos años dónde está la palabra y el profeta dice la fuerza siendo manifestada poniéndose en escena pues no dice ha sido cortada de ustedes por sus organizaciones trasquiladoras de poder entonces qué es la Dalila de hoy las iglesias que empiezan a trasquilarlo hermano mira esto ten cuidado eso le deja para predicadores le siguen cortando las gudejas se da cuenta cuál es el poder de la iglesia las palabras de Dios en escena algo tan sencillo que usted lo puede poner en escena algo tan simple tan humilde pero funciona aleluya tiene poder no se detenga como yo le dijo a Josué un invencible quiere ser invencible quieres que nadie te haga frente si señor quieres que esté contigo como estuvo con Moisés si señor fácil nunca se parte de tu boca esto es el libro de la ley el mensaje de Moisés de día y de noche medita en él aleluya conforme a lo que te ha escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien anhele una nueva realidad anhele lo que la palabra de Dios dice para usted le estoy probando en la Biblia le estoy probando en el mensaje el plan de Dios para usted y el plan del diablo para usted con cual se queda hay dos caminos delante de usted pongo delante de ti la vida pongo delante de ti la muerte yo le dijo escoge aleluya la vida poderosa o la que ya tenemos la normal como el resto de las naciones aleluya porque yo dijo Dios quiero hacer de ti no como el resto de las naciones quiero hacer de ti como ninguna nación aleluya superior a todas entonces el profeta dice en el párrafo 56 cuando Sansón le falló a Dios no solo le falló a Dios cuando él estaba prisionero no solo le había fallado a Dios sino le había fallado a su propio pueblo él era un fracaso total mírenlo a él el prisionero de la misma nación que Dios le había llamado para destruir porque usted hermanos cuantas cosas pudiera estar haciendo por Dios cuánto ánimo sería oh hermanos pero cuando uno falla ve usted no solo a Dios sino al pueblo de Dios rápidamente volvamos al párrafo 37 rápidamente el párrafo 37 y hoy se han apartado de esto que sucedió Dalila supo donde estaba la fuerza entonces estamos mirando Dios detesta una vida cristiana sin poder Dios quiere una vida cristiana poderosa hermanos como ay será un poder para levantar muertos será un poder para levantar rocas o algo se da cuenta un evangelista que dice que pone el amor y toda la gente se cae para atrás es el poder es un engañito nada más es un calmante para que digan estos poderes eso no es nada de poder se da cuenta entonces el profeta dice que es el plan de Satanás busca sacar fuera de escena del poder pero que como lo hace el párrafo 37 dice que sucedió Dalila supo donde estaba la fuerza el diablo hoy sabe donde está el poder para usted y hará de todo que usted se mantenga alejado de ese poder el diablo supo Dalila supo donde estaba la fuerza y si ella podía lograr que esos seminarios se apartaran dice y si ella podía lograr que esos seminarios se apartaran de esa palabra hacia alguna teología hecha por el hombre ella lo tenía entonces era fácil atarlos y de ahí los guiamos al concilio ecuménico de iglesias este movimiento ecuménico y todo por el estilo entonces cuál era el logro y si logro que se aparten de este seminario porque de ahí salen todos los predicadores y si al predicador lo aparto de la palabra de Dios lo tengo a todos porque la palabra de Dios es la fuerza la palabra de Dios es el poder la gente puede decir es letra puede decir eso es muerte la letra mata puede decir lo que quiera Dalila pero vemos lo que dice del cielo Dios Aleluya el arca la palabra de Dios una vez que llegó a esas piedras que realidad gloriosa para esas piedras ahora esas piedras eran un testimonio del poder de Dios eran un testimonio de la liberación de Dios para su pueblo y Dios quiere hacer de usted y de mí lo mismo no somos nada hermano dignos no lo somos pero Él quiere hacer eso nos encontró con su mensaje para eso tuvo compasión de nuestra condición como esas piedras toda la vida en tinieblas en ignorancia sumidos bajo el poder de la muerte del Jordán pero el arca llegó las piedras nunca pensaron eso Jesús dijo nunca me elegiste vosotros Dios elegí el hombre no buscó a Dios dice Dios busca al hombre las piedras no buscaron el arca el arca lo buscó a esas piedras para hacerlos un testimonio para esa generación y para el resto de las generaciones igual fue con Pablo igual fue con Isaías ellos se fueron pero siguen siendo un testimonio generación tras generación aleluya ahí está la piedra Pablo pues la cara de ese lodo cenagoso de fariseos aleluya se da cuenta y siguen siendo un testimonio Eliseo un testimonio Elías y todos ellos Dios quiere hacer de nosotros lo mismo donde está el poder cual es el poder algo más Señor da mi poder ahí está en la palabra de Dios ese es el poder creelo entra ahí por eso si la gente se consagrara a la palabra de Dios listo ahí está el poder aleluya vamos a parar ahí por el tiempo que yo lo bendiga a cada uno de los hermanos todas estas cosas ve vemos siendo enfocada en esta edad de Esmirna por eso le digo cualquiera podemos hablar de lo que es una religión una tradición pero entrar a esos libros que son asignados para este día el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel ahí solamente puede ser por percepción profética por sinceridad porque eso es lo que abre el resto de la Biblia de la manera correcta fuera de esos libros el resto de la Biblia son historias la historia de José la historia de Sansón la historia pero cuando entra Apocalipsis y al libro de Daniel entonces todo eso es profecía para este día y es que Dios lo bendiga a todos los hermanos aleluya vamos ahora Señor Jesús gracias por este momento que nos has permitido estar con nuestros hermanos mirando las maravillosas verdades de tu palabra entendiendo Señor el énfasis de cosas que sabemos que no nos conviene dejar en nuestra vida y queremos agradar a ti si tú dices que no te gusta pues no te gusta a ti Señor como Esther lo que no le gustaba al Rey ella decidió que tampoco le va a gustar a ella y lo que al Rey le gustaba ella decidió que eso va a operar y cuando el Rey lo encontró oh como se agradó porque tenía lo que al Rey le gustaba oh Dios que hayas en cada uno de tus hijos lo que a ti te gusta porque nadie puede Señor imponerte a ti que aceptes lo que no quieres y tu palabra revela tu voluntad lo que tú deseas lo que a ti te agrada lo que tú te gusta lo que tú quieres ver hijos tuyos tomando tu palabra de esa manera con esa decisión con esa determinación gracias Señor por toda esta oportunidad que nos has dado por tu amor por tu bondad en el nombre de Jesucristo Señor nos encomendamos a ti a cada uno de tus hijos en los diferentes lugares en los diferentes países que tu palabra sea una bendición para ellos igual como para nosotros Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo amén, amén, amén Dios los bendiga aluya